Verá, en una forma tan humilde, creo que los seres humanos, donde estemos, debemos dejar huella. Y esa huella hemos dejado. Yo en la institución educativa voy laborando 27 años como directivo, en lo cual me he entregado por entero para que la institución vaya creciendo día a día. En una forma tan sencilla, lo recibo, ese homenaje que sé que me van a hacer en este día, pero con humildad, pero ahí está reflejado el trabajo efectuado durante 27 años y muchas de las veces caminando con los diferentes comités de aquí, de San José, para el bien, no solamente de la institución, sino de nuestra parroquia. Yo sí les agradezco inmerecidamente, han tomado en cuenta mi nombre, pero lo recibo con humildad, que es una huella que siempre suelo dejar en cada una de las instituciones educativas de la provincia de Loja, de la provincia de Zamora, Chinchipe, que laboré, y eso lo hago con mucho agrado.